Los trabajos en el terminal y en algunas paradas del Citrams continúan paralizados debido al impase que se mantiene con una empresa constructora. Las autoridades ya hablan de contratar a otra compañía constructora para no seguir retrasando la obra. Los carriles segregados del Citrams continúan siendo utilizados por vehículos particulares, lo que indica que el proyecto sigue sin funcionar, por inconvenientes que se han presentado con la empresa encargada de construir la terminal en Soyapango, según el viceministro Nelson García. Nosotros estamos en conversaciones con una empresa que tiene que ver precisamente con toda la parte del contrato, incumplimientos, multas, sanciones, el tema de que la empresa obviamente se ha retrasado en la construcción y eso es evidente. El funcionario dijo que están estudiando la posibilidad de que otra empresa constructora retome la obra, porque incluso ya se reporta deterioro en los carriles segregados. Obviamente es evidente que la empresa ha tenido serias dificultades para continuar con la obra. ¿Hay posibilidades de que se pueda cambiar la empresa? Bueno, realmente todo indica que así tiene que ser. O sea, nosotros por eso estaba planteando que nosotros actuamos dentro del marco de la ley, de tal manera de que estamos siguiendo los procesos que la ley establece en estos casos. Las autoridades del BMTA aseguran que se están haciendo esfuerzos para resolver la situación, porque se prevé que los buses articulados estén brindando servicio a la población al final del año. No es un retraso que depende de, dijéramos, del Ministerio, del Viceministerio de Transporte. O sea, obviamente las capacidades de las empresas son aspectos que por ellas mismas se demuestran. Esto nosotros nos podría poner en condiciones de poder tener la terminal, si todo va bien, primero Dios, entre los meses de noviembre y diciembre, que es lo que nosotros hemos estado previendo. El Viceministro de Transporte confirmó que en estos días se reunirían con los representantes de la empresa constructora con quien mantienen el impase. Walter Morán para Tele2.